Hola amigos, la magia de la luna nueva nos va a ayudar a estar más positivos, sobre todo con más ganas de luchar, aunque esta luna a los Tauros los lleva a ser más ostinados que de costumbre, pero en este caso les va a resultar muy favorable, les va a llevar a plantearse su vida de otra manera, buen momento para todos aquellos signos que deseen emprender un nuevo negocio, pues este les va a resultar muy importante pese a los tiempos en que estamos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, aunque el sol acaba de abandonar vuestro signo, todavía estáis bajo sus influjos benefactores, serán unos días donde deberéis poner en orden toda vuestra vida, pues a partir de ahora se van a producir cambios, que en muchos casos os harán pensar qué camino deberéis elegir para que de esta forma encauzar vuestra vida, para que esta os resulte más cómoda, pues aunque os podéis sentir un poquito desbordados por las circunstancias que estamos atravesando y ello os incomode un poco, vais a salir muy favorecidos de esta situación. Pero también gracias a los fuertes símbolos que vais a recibir de Júpiter, que se encuentra en tránsito por vuestra casa décima, una casa que tiene que ver con el trabajo realizado por vocación, pero que también con la consecución de aquellos proyectos que tenéis pendientes. A nivel sentimental os va a tocar vivir unos momentos en que vuestros sentimientos van a aflorar, para aquellos que su relación se encuentre en un momento bajo, todo va a cambiar y se va a tornar más armónica y dinámica. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entréis en el mes más mágico del año, es en el momento en el que el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Ello os va a imprimir un brillo muy especial. A partir de estos días deberéis tomar conciencia de no eludir ni vuestros compromisos, ni desatender vuestras obligaciones, sobre todo en lo referente al trabajo. Quizás muchos de vosotros, en el caso que tengáis negocio, os plantearéis darle un cambio, reciclaros para que éste obtenga beneficios. Los demás quizás penséis replantearos vuestras metas, pues a partir de vuestro cumpleaños iniciáis un nuevo ciclo en el que se van a abrir un abanico de posibilidades. Todas ellas van a resultar muy afortunadas de cara a vuestro futuro y van a ser muy importantes para conseguir esas metas y objetivos que tanto deseáis. A nivel sentimental pasaréis por un buen momento. En salud, cuidar de vuestras articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, unas disonancias planetarias con vuestro signo os pueden crear ciertos obstáculos a los que deberéis hacer frente. Serán unos días donde tendréis muchísimo ajetreo, aunque por otro lado vuestro planeta regente Mercurio y Venus sus protegen ante las dificultades. Os van a abrir a un mundo diferente. Serán unos días donde deberéis reinventaros, pues vais a encontrar nuevas oportunidades a las que le deberéis hacer frente. A nivel de las relaciones vais a conocer a alguien que va a resultar muy importante de cara a vuestra vida laboral en un futuro próximo. Será a nivel sentimental donde pueden surgir cambios que pueden hacer que todo se tambalee a vuestro alrededor, surgiendo discusiones, sobre todo a nivel familiar, pues están necesitando de vuestro apoyo y en estos días con tanto movimiento en vuestra vida vais a ser incapaces de centraros en ello. A nivel económico, la situación tiende a mejorar. Cáncer, 22 de junio, 22 de julio. Bueno cáncer, durante estos días los buenos aspectos que os está enviando Júpiter desde vuestra casa séptima, os van a ayudar a que surjan cambios positivos en vuestra vida. Será un momento en que os reinventaréis para hacer frente a un nuevo e importante cambio que se va a dar a nivel laboral. Diríamos que ello va a resultar muy positivos. Los más importantes tendrán que ver con vuestro trabajo o profesión. La economía va a recibir un fuerte impulso. A nivel sentimental, quizás os toque vivir unos momentos en los que tendréis que romper con algo que os estaba resultando como una pesada carga para vosotros. Pero ello os va a fortalecer anímicamente. O además os va a apartecer rodearos de la familia, aunque sea por videollamada. Pero la unión se fortalecerá. Pero también con los amigos van a ocupar una parte muy importante en vuestra vida. Vas a estar muy intuitivos. La situación va a ir mejorando en general. Hasta podríais tener algún golpe de suerte. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta os va a mandar unos influjos muy poderosos que se van a abrir ante vosotros. Sobre todo con importantes expectativas. Además, contáis con los buenos aspectos que os están enviando. Marte y Mercurio. Esto va a resultar muy benéfico para aquellos que os dediquéis al estudio o a temas intelectuales. Pero también para cualquier otro tipo de trabajo. Además os va a dar esa fuerza para conseguir todo aquello que os propongáis. Os vais a mostrar determinantes de las situaciones adversas. Y nadie va a poder haceros frente. Además, Mercurio hará que vuestra mente se abre ante nuevas oportunidades que se os van a presentar. En el amor os van a tocar vivir unos grandes momentos con la pareja. Si estáis solos, será un buen momento para encontrar a esa persona que se convierta en alguien muy importante para vosotros. En salud, quizás mejor necesitéis realizar algún ejercicio físico para encontraros más vitales. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, se puede decir que ante vosotros se abre una semana que aunque recibiréis unos influjos positivos de varios planetas que os van a llenar todo el camino para conseguir vuestros objetivos, por otro lado os encontraréis algo bajos, pues los aspectos que os están enviando Marte y Saturno os pueden poner ciertos obstáculos afectando sobre todo al trabajo. Aunque por otro lado va a resultar positivo, pues descubriréis qué es lo que está poniendo y quién os está poniendo esas piedras en camino. Marte os va a ayudar a reaccionar ante esta situación fortaleciendo vuestro carácter y sobre todo vuestra fuerza interior. Ellos hará mostraros muy fuertes y con ganas de conseguir todos aquellos objetivos que os habíais marcados. Por un lado, sentiréis con ganas de afrontar todo lo que se ponga por delante. Por otro, es posible que como va a requerir un gran esfuerzo por vuestra parte, os haga sentir indeciso y necesitéis el apoyo de los que os rodean. Pero donde realmente la situación va a resultar más afortunada es en el ámbito sentimental. Vais a vivir encuentros inesperados, aunque sean vía telemática. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Marte y Saturno por vuestra casa quinta es posible que os hagan pasar por algún momento agridulce estos días. Surgirán ciertos desencuentros con personas de vuestro entorno que reomperán ese equilibrio que tanto necesitáis para que vuestra vida siga adelante. Aunque por otro lado, el tránsito del belicoso Marte por vuestro signo os va a llenar de energía y os va a ayudar a conseguir todos vuestros objetivos. Pero además, os va a convertir en unos grandes luchadores para llegar a vuestras metas. Surgirán sorpresas muy agradables a vuestro alrededor. Para algunos tendrán que ver con cambios más favorables a nivel laboral, para otros con alcanzar más seguridad en el que ya tenéis. Pero lo más importante tiene que ver con la economía. Esta por fin se comienza a asentar y encontraréis seguridad. Pero eso sí, debéis ser cautos a la hora de gastar para no llevaros sorpresas desagradables. En el amor, nuevas relaciones. Las que están comenzando se van a hacer más firmes. Cuidado a la hora de comentar vuestros logros, pues podríais ser pasto de la envidia. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entráis en unos días donde las disonancias planetarias con vuestro signo van a resultar muy más evidentes. Os van a producir cierta desestabilización en vuestra vida. A muchos de vosotros será a nivel laboral donde tendréis que sufrir ciertas dificultades. Además, van a ser unos días donde tendréis que ser muy firmes y sobre todo actuar con determinación ante los sucesos que se os presenten. Será un momento en el que os sentiréis sobrecargados a nivel laboral, pero también a nivel personal. El sentiros quizás unos por el confinamiento como algo interminable y ello quizás minora vuestro poder de movimiento, pero no por ello debéis tomarlo como algo negativo. Pensar en un futuro próximo y tomar ya determinaciones de lo que deseáis hacer para conseguir que todo mejore. Un nuevo planteamiento a nivel de vuestro trabajo, pues de esta situación vais a salir muy reforzados. A nivel de las relaciones, quizás vuestras amistades necesiten de vuestro apoyo. Hacer que noten que estáis ahí para ayudarlas. Eso también os va a fortalecer. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en una semana en la que os vais a sentir con una gran carga de energía. Contáis con los aspectos favorables que os están enviando. El Sol, Mercurio y Urano os van a ayudar a llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tenéis en mente. Se va a abrir un abanico de posibilidades y oportunidades muy buenas en este sentido. Nuevos contratos o esa oposición de la que estáis pendientes, prepararla. No dejéis de hacerlo. Pues estos días en casa, si lo hacéis, os va a llevar al triunfo. Quizás os vais a mostrar con mucha responsabilidad ante ello. Y aunque esta situación os lleve a encerraros y olvidaros de los que os rodean, no os preocupéis porque ellos estarán pendientes de vosotros. Hay tiempo para todo. Os aconsejo que aunque resulte muy importante para vosotros también vuestro trabajo, también es necesario a veces saber desligaros del descansar un poco en el amor. Pequeños altibajos con la pareja, pero va a resultar algo pasajero. Al final la reconciliación va a ser muy reconfortante. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Júpiter por vuestro signo y el abandono de Saturno que ha comenzado a transitar por Acuario, os hará enfrentaros con ganas ante todo aquello que tenéis que resolver. Después de un tiempo de luchas, aunque por otro lado contáis con Marte en tránsito por vuestra casa de cima, que puede traeros también quizás ciertas incomodidades a nivel laboral, pero ello va a resultar muy afortunado para vosotros. Pues vais a saber hacer frente a todas ellas. Si la energía que tenéis en vuestro interior la sabéis encauzar bien, al final vais a salir triunfantes de la situación. Gracias a vuestro esfuerzo vais a alcanzar el éxito. En cambio, donde todo comienza a mejorar es a nivel de la economía. Por fin vuestras cuentas comienzan a encauzarse. Hasta podréis daros algún que otro capricho a nivel sentimental, aunque por un lado estaréis un poquito marcados por vuestro carácter, por otro sacaréis al gran seductor que llevéis dentro. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de Saturno por vuestro signo, el cual se va a quedar un año con vosotros, aunque no os va a poner la cosa fácil, sí os va a resultar muy benefactor. Demostraréis toda vuestra valía y será muy afortunado. Además, contáis durante toda esta semana con varios tránsitos planetarios muy afortunados, como son el de Marte, Urano y Mercurio, favoreciendo vuestra creatividad. A nivel de las relaciones será un tiempo donde vuestro poder conciliador va a resultar muy importante, pero deberéis resolver ciertos conflictos entre personas de vuestro entorno. También va a resultar muy favorable a nivel laboral, favoreciendo las relaciones entre compañeros. A nivel de la economía, la suerte os va a acompañar en estos días, sobre todo porque vais a tener una entrada de dinero inesperada. Además, vais a ver como todo el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores, por fin se ve recompensado. El éxito llegará, lo vais a tener asegurado, en el amor. Tu compañero se va a convertir en tu mejor aliado. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito por tu casa, 12 de Marte y Saturno, harán que estos días tengáis que luchar con más fuerza para sacar adelante todos esos proyectos que tenéis en mente. Aunque en algún momento os sintáis que desfallecéis, no os preocupéis, pues vais a salir victoriosos de esta situación. A nivel de vuestras relaciones, deberéis actuar con más firmeza, pues aunque alguien puede intentar poneros trabas, no van a poder con vosotros, pues vais a descubrir quién es el que lo hace y además vais a enfrentaros a él. Si estáis pendientes de hacer un gasto importante, tanto si se refiere a una casa como la compra de un coche, será un momento en el que deberéis estudiar cuáles son las condiciones que os ponen. Pero este puede resultar un momento propicio para llevarlo a cabo. En el amor, la comunicación con la pareja y los que os rodean, pasará por su mejor momento. Para algunos puede llegar a significar el tomar decisiones muy importantes en este sentido en cara al futuro, un matrimonio o una convivencia. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Tauro y suelte para todos en general.